hola amigos del canal espero que tanto que esté todo bien vamos con otro vídeo rápido este va a ser más rápido que el anterior también hablando de recordando los puntos anteriores que tocamos un poco por encima como estamos haciendo en todos los vídeos de lo que significa una carencia de potasio y una y un exceso de potasio entonces más que nada pues pues nada ya sabemos ya como vimos en el vídeo anterior que el potasio es uno de los elementos que más consume el aguacate al año tuvo él lo que más vas a tener que aplicar o sea aquí lo es el potasio como ya vimos en el vídeo anterior y nada vamos a recordar un poco que lo que significa una deficiencia vamos a los puntos claro íbamos es como un resumen del vídeo anterior más a lo eso al grano por así decirlo deficiencia de potasio qué problema tenemos si tenemos una deficiencia de potasio fruto pequeño fruto con mal sabor hojas maduras las puntas quemadas como estamos viendo en el vídeo qué más si hay una una deficiencia de potasio muy grande las puntas de las ramas de arriba de la planta de arriba o sea las partes altas pero tiene eso ya tiene que ser una deficiencia bastante grande pero yo lo he visto con mis propios ojos y ser una deficiencia de potasio como digo también hay un hongo que empieza a secar la planta de aguacate de también así o sea que es muy parecido pero pero sí también decir que que hay que aplicar potasio hay que aplicar bastante potasio que para crear un exceso de potasio tienes que tienes que aplicar bastante potasio pero también he visto análisis con exceso de potasio qué pasa y esto mucho también la gente más antigua que no hacía que eso que no su cultivo cuando empezaron a llegar los abonos químicos por ejemplo aquí a las islas canarias y mucha gente mayor que todavía tiene sus pequeñas finquitas sus pequeños árboles de aguacate y se saca un dinerito extra así pues es un minerito extra que nunca viene mal y nada lo que prácticamente aplican es potasio sulfato de potasio o nitrato potásico más bien sulfato de potasa un gato potásico porque es hasta más barato y claro ellos tienen en la mente que claro ellos ya saben que el potasio es para engordar la fruta pero ya nosotros que estamos un poquito más tecnificado y hacemos las analíticas y hacemos las cosas como tenemos que hacerlas sabemos que si hay una deficiencia de cualquier otro elemento por mucho potasio que tú les eches a tu planta el fruto también se te va a quedar pequeño aunque tengas la planta alta de potasio si falla algún otro elemento o imagínate que falle en varios porque claro repito hay mucha gente mayor que sólo aquí en las islas utiliza guano arco iris que piensan que tiene de todo y el agua y el abono arco iris como claro como vienen unas bolitas y son de diferentes colores piensan que de que eso trae de todo y sólo trae nitrógeno fósforo potasio azufre y otro elemento que ahora mismo no me acuerdo cuál es sabes no no trae ni siquiera microelementos ni trae calcio ni nada esto para para la gente también que estamos aprendiendo aquí que hay que aplicar un poquito de todo todos los elementos y microelementos boro y sin importantísimo pero bueno que me enrollo eso deficiencia de potasio ya hablamos de la deficiencia de potasio lo que pasa y qué pasa si hay un exceso de potasio bueno decir que para que haya un exceso de potasio hay que aplicar bastante potasio pero si es verdad que pasa un exceso de potasio podría afectar negativamente a la planta causando daños por sodio debido a la reducción de la absorción del agua ya hemos visto que el potasio es un osmoregulador o algo así se dice sabes para para el tema este de de que abre y cierras tomas en la hoja y todo esto para para lo que es la fotosíntesis y el tema de la de la transpiración del agua y todo esto entonces tenemos que acordarnos de esto y bueno que también se ve se ve perjudicado esta parte también obstruye como ya sabemos si tenemos un elemento muy muy alto tenemos que saber que también obstruye otros elementos especialmente sodio boro y magnesio acordémonos de esto si tenemos potasio muy alto en nuestro suelo de tierra o en nuestra planta o en nuestro suelo porque hemos aplicado demasiado potasio nos va a bloquear el sodio que sodio sodio son sales sodio no sé quedaos más bien con que bloquea el boro y el magnesio hay dos está el magnesio y el manganeso el magnesio también es un se puede decir un elemento secundario lo puedes aplicar de vez en cuando también aunque no lleva no tampoco lleva mucho lleva más calcio que magnesio el aguacate por lo que yo he visto pues claro es que eso depende es que por eso hay que hacer los análisis no no nos podemos poner a decir cosas como estoy yo diciendo ahora porque es que cada cada tierra y cada sitio en el mundo es diferente entonces claro al igual esta tierra mía por aquí en donde yo tengo mis árboles pues es más alta en el magnesio o mi agua también esto no lo he comentado voy a comentarlo ahora también es importante hacer un análisis de agua pero por eso no lo he comentado pero por lo menos lo básico 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 de así de del tema del agua es por lo menos saber a qué ph te está viniendo el agua eso sí por lo menos y eso lo consigues hasta con así a lo barato barato por así decirlo con un test de estos de que aquí sale barato para piscina para cualquier cosa para mirar el ph algo pues así ya te tienes una idea después hay cosas mucho más técnicas que te miden el ph y te miden la la electroconductividad que son eso son las sales eso también se mide en cuando tú estás echando los abonos para no enrollarnos para no enrollarnos estaría bien que hicieras un análisis de tu agua estaría bastante bien la verdad para ver la cantidad de magnesio si trae mucho magnesio si trae mucho puede traer hasta fósforo si hay aguas así que traen también mucho magnesio y estaría bien pero tampoco volváis loco con esto porque qué pasa porque si tú estás viendo que tú haces un análisis de tierra y tienes el magnesio alto y tú casi que no aplicas magnesio además el magnesio siempre hace falta un poquito o sea que pues seguramente será que tu agua viene rica en magnesio entonces no te ahorras de estar aplicando magnesio a no ser que esté por valores muy altos pero claro eso debería eso ya serían aguas ya de mala calidad de si tú tienes algunos problemas con esto pero bueno me estoy enrollando y esto ya es tema de otro vídeo el tema del agua esto vamos a sacar otro vídeo al respecto entonces quedaros con eso exceso de potasio causa daño al tema este del tema del agua de la apertura y cierre de estomas en la planta si hay un exceso también quema raíces lógicamente si tú estás porque esos son sales si tú estás aplicando por ejemplo un nitrato potásico un sulfato de potasa que azufre con potasio si tú estás aplicando todos estos abonos que al final del cabo son pues son abonos químicos pues tú esos son sales si tú estás aplicando muchos de estos de estos abonos pues que más las pequeñas raíces de del aguacate las pequeñas raícitas nuevas que van saliendo te las puedes cargar y entonces por eso no hay nunca hay que aplicar abonos en exceso sino ir viendo y más vale si tenemos dudas yo siempre lo digo más vale aplicar de dos veces aunque nos dé más trabajo pero más vale aplicar de dos veces que aplicar de una si tenemos dudas y más y si tenemos la suerte de que la finca no la tenemos muy lejos o vivimos ahí o lo que sea pues mira no hay excusa y es lo que hay pero pero bueno más o más que nada nada este era un resumen del vídeo no me voy a alargar más y espero que les guste y nada en próximos vídeos estén pendientes que vamos a seguir con el curso de de este de fertilización hablando de todavía nos queda hablar del calcio nos queda hablar del boro del zinc de todos los microelementos del magnesio también quedan unos cuartos fertilizantes de que hablar nada pero que le estén gustando los vídeos y un saludo